...que vamos a ofrecer a nuestro público ahora. Atención porque por primera vez en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife se van a dar citas sobre el escenario de la Plaza de España dos superorquestas, Maquinaria y Caracas. Con ellos el gran desfile de las 36 reinas infantiles y de las 8 reinas de la tercera edad. Con el ritmo trepidante de quienes también tendrán un gran protagonismo este año en el Carnaval, las orquestas canarias con todos ustedes, Maquinaria, el Africano. ¡A bailar todo el mundo! Hay que seguir con palmas este enorme pique entre las orquestas Maquinaria y Caracas. Mientras, comienza el desfile de las reinas infantiles y reinas de la tercera edad. ¡36 reinas infantiles que van a desfilar por el escenario! Mami, el nero está radio, no quiere salir contigo, deshacelo a mi papá. Mami, yo me cuento tranquila, andando con mi cabeza y el nero me deshacan. Mami, ¿qué será lo que quiere decir? Mami, ¿qué será lo que quiere decir? Mami, ¿qué será lo que quiere decir? Orquesta Caracas, oye, y abusadora. Y las reinas infantiles que continúan por el escenario, esas pequeñinas luciendo las grandes galas del Carnaval Tinerpeño. ¡Orquestas canarias! 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 ¡Avisadora! 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 ¡Me dejaste cuando me querías! ¡Cuando me dejaste cuando me querías! ¡Vivía sufriendo de noche y de noche y de noche! ¡Venga, estas palmas, señores del público! ¡Que los pies se mueven solos! Por primera vez en el Carnaval de Santa Cruz, ahí están el fin entre dos orquestas, Maquinaria y Orquesta Caracas. Es el mano a mano de estas dos grandes orquestas. ¡Venga, compadre! ¡Venga, en serio! ¡Orquesta Maquinaria! ¡Mi tierra! ¡De mi tierra bella! ¡De mi tierra santa! ¡Esas palmas arriba! ¡Mi tierra santa cruz en Carnaval! ¡Mi tierra! ¡Mi tierra! ¡Mi tierra! ¡Mi tierra! ¡Mi querida! ¡Mi sentimientos fritas! ¡Mi tierra! ¡Oigo este grito! ¡Mi tierra! ¡A mí me recuerdo! ¡Mi tierra! ¡Oh, mi grande! ¡Mi tierra! ¡Vale a la puerta y yo como! ¡Mi tierra! ¡Canto de mi tierra triste! ¡La noche es el dolor que hay en cargadad! En tierra, en tierra. Y mientras continuamos en este combate musical, también vemos pasar a las reinas infantiles del carnaval. Orquesta Caracas, ¡guau, guau, el perrito! A ver, ¿quién sabe bailar el perrito, Moray? ¡Venga! Mordiendo con fuerza en el carnaval, Orquesta Caracas. El baile es muy moderno, que le gusta todo el mundo. Lo vean en discoteca, y la chica lo vacila. Y la muchacha lo vengan. Y los muchachos lo bailan. El baile es el perrito, el baile es el perrito, el baile es el perrito. Todos quieren bailar. El baile es el perrito, el baile es el perrito. El baile es el perrito, sí que te va a gustar. El baile es el perro. El baile es el perrito, el baile es el perrito, el baile es el perrito. ¡Arriba, Zapalba, Tenerife! ¡Venga! El baile es el perrito, el baile es el perrito, el baile es el perrito. ¡Santa Cruz en Carnaval! ¡Que no pare la fiesta! ¡Que lo bailen de lado! ¡Que lo bailen bajado! ¡Que lo bailen mojado! ¡Que lo bailen como pierna, que todos sentan bono tanto el baile del perro! Con ustedes, el cariche negro, que lo baila al estilo Caracas. ¡Que lo bailen de lado! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Que lo bailen pa'l otro! A ver, ¿quién sabe bailar el perrito? ¡Que lo bailen bajado! ¡Que lo bailen bajado! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí va, ahí va! ¡Baila! ¡Qué bueno! ¡Brones! ¡Atacándolo! ¡Qué niñas más guapas que están desfilando! ¡Son auténticos bombones! ¡Qué bombón maquinaria! ¡Ten5! ¡Qué bombón! ¡Mira que bombón encima de ese cabogón! Y a mí me gusta darle mejor ese cuerpo Y esa buena cabellera ¡Mira que bombón! ¡Mira que bombón encima de ese cabogón! ¡Mira que bombón encima de ese cabogón! Yo me vuelvo loco, se me para el corazón, cuando yo miro una rubia linda que bombón. Mira que bombón hicimos tres, que caromón, mira que bombón hicimos tres, que caromón. ¿Qué ya hay? Si no, pregúntale a ti con la abuela, que esa siempre está de fiesta. Mira que bombón hicimos tres, que caromón, mira que bombón hicimos tres, que caromón. Señores, que no pare la música y que no pare este gran desfile de reinas infantiles del carnaval tinerpeño. Con el hombre lobo, Orquesta Caracas. Oye mi pana, lo que te voy a contar, es una historia, es una historia, me parece una historia de vida, un tanto divertida, pero no por ti seguro lo mejor de mi vida. Linda. Es un lobo solidario, aunque un poco vergatario, que cuando surge una muchacha se le sale el ordinario. Se transforma, se deforma, veo pieza a la cabeza, voy a buscar, es un pensar, lo demás no te interesa, es un lobo. Con la música de la Orquesta Caracas, es aplauso fuerte para todas las reinas infantiles. El carnaval de Santa Cruz tiene su futuro asegurado. Con estas jóvenes reinas, las más pequeñas del carnaval, también participando de esta gran fiesta. Mientras Caracas y Maquinaria continúan su combate musical. Y con el hombre lobo, cerrando el desfile de las reinas infantiles, la gran reina infantil. ¡Un fuerte aplauso para ella! Fíjense qué maravilla, la representante de Floristería, Rossi. Y qué animada viene Ana Jessica Gutiérrez González, la reina del carnaval infantil de Santa Cruz de Tenerife. Adelante, Maquinaria en Carnaval. Y adelante también, a las candidatas de la Tercera Juventud. La representante de Floristería, Rossi, reina del carnaval infantil 1995. La señorita Ana Jessica Gutiérrez González, con Me Voy para el Salao del Sultán, diseño de Juan Álvarez, en representación de Floristería, Rossi. Los días de carnaval es un regalo que me llegó, pero la orquesta, la maquinaria, es así que le gustó. ¡Ja! Y ahí está Fletórica también, la Tercera Juventud. Las reinas de la Tercera. Después de haber saludado algunas de las orquestas y los empresarios de la Ciena Internacional. Ellas han vivido el carnaval y se niegan a dejarlo atrás. ¡A los carnavales de La Gomera, El Hierro, Fuerteventura, Las Palmas de Gran Canaria, La Palma, Lanzarote y Tenerife! ¡Arriba! ¡Arriba Tenerife! ¡El mejor carnaval de Europa! Y uno de los más importantes del mundo. ¡Carnaval de Santa Cruz! ¡Orquesta Caracas! ¡Mi Catirita! Primero fue la morena, después la piernona y ahora la más bella de todas. Y es que cuando yo la vi pasar le dije... ¡Ahí está la reina de la Tercera Juventud! ¡Guapísima! Cerrando el desfile de todas estas grandes reinas también del carnaval. Que lo han vivido y que lo quieren seguir viviendo. ¡Clorinda Rodríguez Arama con la fantasía Cuéntame un Cuento! ¡Cherenzare con diseño de Conrado Alonso Sánchez en representación de la Asociación de la Tercera Edad de San Isidro de Granadilla de Abona! ¡Ahí está Clorinda! La reina del carnaval de la Tercera Edad de Santa Cruz de Tenerife. Que poco a poco va abandonando ya el escenario, escenario inundado por la alegría de nuestras orquestas canarias. ¡Venga esa palma calentando el ambiente! ¡Ahí lleva mucho tiempo esperando su momento! ¡Doña Clorinda, la reina de la Tercera Edad! ¡Se perece un aplauso más fuerte, hombre! ¡Venga! ¡Ahí va! ¡Ese es mi Santa Cruz! ¡Esas palmas arriba que siga la fiesta! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esto es magnífico! ¡Nuestras orquestas canarias que nos van a hacer bailar durante todos los carnavales! Orquestas canarias como Maquinaria y Orquesta Caracas, un fuerte aplauso para ellos. Impresionante demostración de ritmo. Saludando ahí en el centro del escenario por primera vez en el carnaval de Santa Cruz. ¡Toda una novedad! Maquinaria y Caracas, ritmo enorme del carnaval. Todo un combate musical en esta noche de fiesta del carnaval tinerfeño. Caracas y Maquinaria. Le despedimos ya del escenario. Continúa la gran fiesta. El carnaval de Santa Cruz de Trenife, el carnaval de las 500.000 y una noches.